Hoy, 3 de mayo, celebramos el Día del Ingeniero Forestal en Chile, fecha en la que recordamos la creación del Colegio de Ingenieros Forestales de nuestro país en 1982. Estos profesionales, hombres y mujeres, históricamente han impulsado en CONAF, junto a otros profesionales de diversas áreas, tareas de reforestación, arborización, fiscalización, fomento, prevención y control de incendios forestales y la protección y conservación de las áreas silvestres protegidas. Gracias por hacer de Chile un lugar sostenible en torno a nuestros recursos naturales. ¡Feliz día a todas y todos los ingenieros forestales de Chile!